Ahí somos un municipio muy unido y es lo que están haciendo, porque en la presidencia está la telesecundaria y lo que están haciendo es que no existe, incluso también todos ahí se sabe que yo pediría seguridad porque se están haciendo ya tipo amenazas, pues están ya amenazando a personas que pues, como dicen allá, lo que les quitaron les duele, ya están enojados y ya están amenazando. Nosotros nunca nos hemos metido en amenazas, ellos también supieron que decían que nosotros los haremos amenazados, eso nunca fue cierto, ahora nosotros sí estamos teniendo por nuestra seguridad.